hola hola bienvenidos de nuevo a un vídeo más de este canal bueno ya estamos en septiembre empieza el otoño y empieza a refrescar y nada ya estamos a 2 de septiembre y bienvenidos a un nuevo vídeo más de este canal que espero que te suscribas desgracen comentes compartas y todas cosillas que siempre hoy vuelta al trabajo también tenemos que llevar a tripa al vete para que le corten las uñas y le den una revisión así que vamos adelante vídeo y e e e ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Exacto! Aquí tengo mi corcho con las cosas que son importantes Entre ellas las llaves del coche y tal Esto creo que lo enseñé el otro día en el vídeo Y voy a hacer un vídeo Que lo voy a intentar subir esta semana, estoy en la que viene Enseñando lo que utilizo yo Mi material de oficina escolar, llamarlo como queráis De las cosas que utilizo en el trabajo Bueno, lo tengo ya todo abierto Porque, lo dicho, empiezo ya hoy lunes a trabajar Siento decepcionaros, pero todavía no he conseguido ordenar todo esto Ni las macetas ni nada ¡Qué desastre! Tengo un montón Pero vamos ¿Tú qué quieres? ¿Que te abra la puerta? Pues ya Bueno, dejo al trip que salga un poco al jardín para que haga sus cosillas El periódico mío Porque, vamos Que buenos días por las mañanas, chicos y chicas Así que nos han enseñado Aquí tenéis a Maléfica, el otro Galápago Que está ahí tomando el sol Ahí tengo esos dos Porque tenemos que llevar al tripi Al vete para que le controlen La pelicura O sea, le hagan la paticura A ver si nos ayudará a limpiarle las orejas Mira lo que negro Que no se distingue de la puerta Toma Pues no se distingue nada No se distingue de la puerta Esto, fíjate si es oscurillo Es un color marrón oscuro atigrado No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Este quiere parranda Este quiere que... Tengo una vuelta Es como una perra Mira, 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 mira ¡Hole! 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 ¿Qué pasa? ¡Hole! 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 My my Sube baby Mi amor Jajaja Uno ya viene por aquí Si viene por ahí Espera, saco un bloque Hostia cuando asistía tanto es muy difícil Ya carla Puedes Espérate, empujalo haciendo adelante ¿Yo? Claro, le ponen el teléfono ayer un timbre Ah, que le estás dando el timbre, cariño Es que quiero verte Quiero verte Está muy guapo Jejeje Ah, sí ¿Por qué me grabas? Porque tengo que crear contenido Si sabes parar yo te lo voy a exportar Estoy horrible, por Dios En serio, cariño, todo despeina Bueno, da igual el verano Venimos de la plaza Si Tenía que haber podido con leche natural Y me cago en Que le saco la leche Yes Está fuerte, está hecho No Si No 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 Es No 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 Mira Para ti Y el vaso para mi Gracias Estamos en el salón de casa Y el vaso a ir el viernes Puedes quitar Onda Gracias A parte de las Te cogí Dos cosas más te regalo Las tengo guardadas Las tienes localizadas, ¿no? Sí Para que el perro no las muerda No me acuerdo ni lo que te cogí Una maquinita De juegos y no sé qué más Estás generando contenido Y continente Hay que hacer los summer blocks Por lo menos podemos dar Una vuelticita por Una envidia a la gente con coche Ahora La envidia me conroe Por lo menos Por lo menos La envidia a dar un pasico Hasta aquí abajo Yo qué sé Los días no estás Toda tu pagación Me tienes en casa El problema es que mi techo No me ama Lo suficientemente Si me amase estas cosas No pasaría Hola, titas, titas, titas Me gustaría ir al líder a ver si tienen boquerones ¿Cuántas horas? No sé Si quieres ir ahora Cojo la aladilla del gato en el líder Pues cogemos en el líder A ver si tienen boquerones Cetes Vimos que hoy ya no tienen Pues ya sabes que caprabo Sí, caprabo Es que no tienes que estar Mira, eres guapo Si ves un rojado y todo Toma, corazón Gracias Yo por si queréis compartir No, yo no comparto nada Con esto bastante tengo Que luego se contamina La ciruela del bueno Es la cariño de la ciruela del bueno Vamos Ups Que he vuelto más tonta Por Dios Si No, que aquí no es Vamos Trasto Trasto Es que como se parecen tanto los nombres Bueno, ya hemos salido del vete Me han cortado las uñas Tiene alergia A veces nos han dado unas pastillas Así que bueno Ya hemos comprado cosillas y tal Y hasta aquí, hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Sigo Respirar Sigo 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 Y Sigo